Vendopor te presenta el curso de StumbleUpon o StumbleUpon En esta ocasión nos daremos de alta en StumbleUpon que es un gigante para coleccionar páginas de internet bueno, es como si fuera también el antiguo favorito entonces podemos darle alta a través de Facebook o a través del clásico correo electrónico primero el nombre de usuario, al cual vemos que está disponible el correo electrónico bueno, es el nombre nuestro, mejor dicho, el correo electrónico luego ponemos el username nos dice Infobartron, aunque nosotros lo vamos a cambiar a ver si tenemos suerte y está disponible en este caso también hemos tenido suerte y sigue estando disponible como es habitual ya que lo tenemos patentado y registrado bueno, ponemos la fecha de nacimiento que ya sabéis que tiene que ser superior a 18 años para mejor seguridad y para que tengamos acceso a todo y podemos ser también el tipo de persona que somos hombre, mujer y sin app ¿vale? recordad que podéis darle alta a través de Facebook revisamos el nombre, el nombre, bueno, luego lo podéis cambiar también el correo electrónico, ¿no? entonces le damos a sin app y bueno, nos indica el capca ¿vale? el cual ya sabéis que son las letras que salen en movimiento bueno, inicialmente son muy sencillas, tres letras ponemos las tres letras que salen y le damos join que es para comprobar que no somos un robot dándonos de alta con lo cual, bueno, ya estamos ahí nos empieza la ventana de ayuda para que en alguna manera lo que, como puedes marcar cosas y bueno y ya te dice, pues, ¿qué quieres explorar en Barcelona, no? ¿qué te va a interesar? a mí me interesa inicialmente los restaurantes de Barcelona y la naturaleza y las salidas y los eventos lugares ¿vale? pero como veis tenéis múltiples opciones de las cuales podéis dar o pulsar vuestro interés o de lo que queréis inicialmente os dice que elijáis cinco nosotros hemos elegido dos le damos a sabe y ya hemos pasado para adelante con lo cual no es obligatorio poner cinco bueno, y ahí te indica lo que es el menú superior lo que tendrías, ¿no? si te gusta poco si te gusta mucho o si te la quieres guardar para ti y bueno que es en la parte superior le damos a start para comenzar y bueno, ahí te sale una imagen pues si le quieres dar a la quieres ampliar porque siempre son de mucha calidad y si le quieres dar a la estamble para guardártela o sea, perdón para la estamble es para buscar a la siguiente ¿vale? con lo cual te van apareciendo para que le das a la estamble te van apareciendo siguientes imágenes y bueno y si quieres le puedes adherir a tu listado ¿vale? con lo cual ya tendríamos ahora le daríamos a the list le pondríamos un nombre a esa imagen paisajes ¿vale? sería la lista donde le vamos a añadir esa foto descripción pues bonitos paisajes ¿vale? y podemos ponerlo si es privado o es público esa visibilidad y le damos a create con lo cual create con lo cual ya tendríamos la lista de paisajes y habríamos añadido una foto paisaje si le damos a la casita iríamos al home que señalamos el home ¿no? esa es otra vez la ventana de ayuda indicarnos y bueno ya dice recomendados actividad trending list profile le damos a profile para ver nuestra nuestra ficha ¿no? en este caso como veis no está vacío vamos a ver en hacer y pero bueno tenemos dos en lista tenemos dos porque ya hemos hecho el de paisaje más el que ya te hace inicialmente estable upon bueno en follow es por si quieres seguir otras otras imágenes otras fotos y bueno y aquí pues como veis pues son los mensajes que te pueden enviar a ti o que puedes enviar tú o los shares los que tú compartes bueno iríamos a home en home como veis salen las diferentes aunque en español hay poco aún pero bueno podremos darnos de alta mucha gente y al final habrá mucha mucha cosa en español con lo cual o bueno es cuestión de que ahora pues vayáis cogiendo ideas de otros que bueno que tienen pues 300.000 followers o sea con lo cual lo que decimos aquí hay 25.000 de estamblers como dicen ellos bueno y vamos a dentro de nuestro perfil podemos ver el perfil a ver a page settings vale si le damos a ver a page pues pondremos nuestra la web nuestra en este caso barcreslona.com en este caso si queréis que de alguna manera si contiene algo de adultos o no en este caso pues la puede ver cualquier persona y si no la pudiese ver cualquier persona tenéis que poner el otro que es no icon times desnudos o contenido adulto vale luego de donde de donde es esta página vale con lo cual estamos buscando spine luego los tags que tienen que ser separados por comas con lo cual os recomendamos que pongáis tags que os refieran a esa página web o para que de alguna manera pues bueno también ayuda a posicionarla una vez introducido todos los tags que creáis pertinentes preferimos a ponerle un comentario sobre que es opcional sobre esa web que estáis poniendo y nos hemos puesto el comentario pensaríamos a poner lo que es el idioma de la web inicialmente el más genérico podéis tener varios idiomas pero el que más se va a utilizar o el de procedencia sería el spain spanish bueno ahí dice add this page o sea pon esta página y bueno ya está adherida ya la tendríamos con lo cual podemos ir a your likes y lo veríamos o estar viewing y podemos seguir mirando fotos que nos gusten vale como veis hay de todo bueno pasamos al otra vez al home a la casita que es nuestra nuestra home y allí pues ya veréis ahí tenéis todo otra vez puesto todo dentro de profile ya tenéis la web como veis ya habéis guardado el favorito de esta web que es barf3lona.com la cual os recomendamos seguir para estar al día de lo que ocurre en Barcelona y bueno como siempre sin app para salir de la web de acuerdo acordaros sin app para salir de la web muchas gracias por vuestro tiempo y queda a vuestra disposición por lo que podéis precisar en las redes sociales y en mi mail o en mi teléfono 807-46-4209 de acuerdo gracias y hasta la próxima